Bueno chicos aquí estamos en un nuevo video Quería hacer un poquito de susto pero no Estas dos son unicos eh Un doble que tiene este men Es un es el típico Tago Sabes el típico Madre mía Sería ahora es astronauta Sulté en mi cara Y es de México Brutal En fin Si tengo un patito de mascota Y que Lo vi Edición limitada Creo que si edición limitada Y lo vi con rebajo y dije Me lo compro A ver a ver a ver Un poco nervioso Bueno aquí Según la ganadora Ya me mando una lista Por Instagram Y una serie de cosas A ver si le cuento por aquí Igual la pase eh No, no, no creo eh No No, no, no lo he pasado Voy a buscarle aquí Ahora A ver A ver si me sale No, no lo he pasado Madre mía Madre mía Creo que no Nadie mía Y otra gente se llama Gisela eh En fin Tengo mucha gente Toma tu like Aquí está La ganadora de los 5000 Ya Mando una lista por Instagram Así que vamos a Cumplir, ¿no? Así que nada Empezamos Bueno, aquí está Nuestro primer objeto Se llama el Brianna Y es el cabello Sebelindo, a mí me gusta Me gusta mucho Así que nada Me entregaré todo Esto va a tomar tiempo Esto Tengo que aceptar Aquí es el flujo Chukudun Igualando Ahí está Segundo objeto Segundo objeto Conjunto de playa De arena Toyibop Sinceramente es un Uno sencillo Pero con una buena combinación Se puede ver bien Así que Bueno, es un conjunto Así que todo viene junto Así que se ve bien Pero bueno Este Yo por mí Yo hubiera elegido El negro En vez de roseta O sea Es decir Los guantes y las botas Son rosetas Y creo que deberían ser negros Pero Avaquín Siempre tienen unos Pequeños errores Siempre Pero bueno Se ve lindo Empecemos Aquí Aquí está Segundo Cierro Tercer objeto El arma en pena De la vieja Arboleada Arboleada Y ahí me puso Arboleta Pero bueno Yo la puedo conseguir Más Aquí Así que nada Es esta Así que Chukudun 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 Había puesto aquí La canción De Estrientín No No sé El cauchero No Chukudun O sea Ya tenemos Ya llevamos Tres objetos Vamos a jugar El siguiente Camiseta Corta Con Nebulosa ¿Verdad? No sé Si Corta Con Nebulosa De delirio Creo que Esta si es esta Y esta si me gusta Si le quitamos El tatuaje Y el brazo Y creo que se ve Un poquito más Así aquí Pero se ve lindo Me gusta Es la parte de arriba Se ve Cool Así que nada Vamos con Este es el Cuento Creo Si Este es el Cuento Son 5000 Por lo que Bueno Son varias cositas Chukarán Chukarán Yo hice La lista Y puse al lado Y ya puse al lado El valor Y yo Calcule Y su ¿Verdad? Pues se hace Su método Y elegí Varios objetos De la lista Y ya estaría ¿No? Quinto objeto Quinto Es este Combinación Marquera Azul Marino Y hago Este tipo De video Para mostrar Que si Cumplí Con el Premio Del sorteo Y con esto No hay Lo hice También Con el sorteo También Del De dos Sets De equipo De animación Que también Lo hice Con ese Atreate Tengo que asegurarme Este Cresión ¿No? ¿Es el Bloco? Ahí está Ya, ya Venga Siguiente Este No sé Por qué Ya lo leí Yo Sinceramente No sé Por qué Me puso Está en la lista Porque es que Se fabrica O sea Es fabricable No entiendo Por qué Y Y Encima También Está En En Ventas De 10% De descuento No sé Si comprarle Esto Tío Porque es que A ver Es lindo Y tal Pero Un poquito ¿Verdad? Como que Venganzoso ¿No? Como que Como que Uy Selva Esto ¿Eh? Y se fabrica Encima O sea No sé Prácticamente Grátis No sé Por qué Gastaría Dinero En esto O sea Pero bueno Si eso es lo Que ella quiere Si esa es Una de las opciones Que ella quiere O sea Bueno A darle Y con esto Terminamos Y ahora Vamos a calcular Todo lo que yo dije O sea Todo lo que He comprado Lo calculamos ahora Y abajo Y abajo De hecho En abacu Ahora vamos A la calculadora El Brianna Costó 1 999 Es decir Casi 2000 El conjunto De playa De arena De doji Bob Costó 899 El arma En pena De la vieja Arboleda Arboleda Si Costó 899 También Entre objetos Y el 3797 Increíble ¿No? Camiseta Corta Neburosa De delirios Costó 499 Combinación Vaquera De foal Azul marino Costó 699 Y Le pasé Le falta 5 pesos Para los 5 mil Pero yo le hice Un mismo favor Y lo que hice Fue Comprarle La cosa Más barata Que De baja De precio Que es Short de profesión De palmas De fugal Que costó 269 Y Eso significa Que tengo 5 mil 6264 Y si Me pasé Por 264 Dólares No sé Que decía El defecto Pero El único Que yo vi Por ahí Así que sería 1 2 Si contamos Cuántos números Hay O sea Cuántos En cada fila 1 2 3 4 5 5 6 Es decir Los 6 Objetos Que yo regale Aquí está 1 2 3 4 5 6 Ahí está 5264 Es decir Si me pasé Por 264 Así que Esto Es todo Nos vemos En otro Video No sé Si haré Otro Sorteo No lo sé Pero Veré Que Sortear Porque Es que No se me Ocurre Más Y todavía Le llegamos A la cifra De 200 Suscriptores Para yo Tener El sorteo De alas Pero Quiero llegar A esa cifra Primero O sea La cifra De 200 Suscriptores 2 0 Pero No he Llegado Ahí Estoy Llegando Así que Quiero Sortear Algo De mientras A lo que Llegamos A esa cifra Y no sé Que Sería De verdad Ya Pensaré En algo Así que Nada Nos vemos En otro Video Chau